El Centro de Educación Básica Felipe Reyes, ubicado en Barrio Las Colinas y bajo la dirección de Mercedes Bacapaz, hace un enérgico llamado a las autoridades educativas a volver su mirada a este centro educativo de generaciones. Y es que a pesar de tener 45 años de fundación, este centro de estudios aún no cuenta con personal de aseo ni vigilancia, otorgado por la Secretaría de Educación, por lo que padres de familia tienen que costear este tipo de personal. Y desde que he llegado yo he venido gestionando la asignación de plazas o de estructuras para vigilante y para aseadora, porque la población que tenemos es muy grande, es uno de los centros más grandes en población en los centros educativos del distrito y pues nunca lo hemos podido lograr. El año pasado pues el licenciado Lenín nos prestó una aseadora que tiene su plaza o la estructura en la que antes era Escuela Normal Mixta del Sur. La hemos venido teniendo por dos años y no pudimos lograr de que se hiciera nombramiento legal para esta institución, porque yo siento que eso nos da derecho con el hecho que nosotros fuimos semilleros por muchos años de la Escuela Normal Mixta del Sur. Además de eso trabajamos mancomunadamente porque nosotros siempre le brindábamos a los estudiantes que vinieran a hacer las prácticas aquí, siempre estábamos anuentes a abrirles las puertas de nuestro centro educativo, para que esa cantidad de jóvenes, esa gran cantidad de generaciones que ha tirado la Escuela Normal Mixta, se beneficiaran de esta institución. La docente reconoce la anuencia del alcalde Cholú Tecano en relación a contribuir al pago de un vigilante para el horario nocturno, sin embargo, aspiran a que sea la Secretaría de Educación quien asigne estructuras y de esta manera los padres de familia no tengan que costear vigilante y aseadora. Y quiero aprovechar para agradecerle al señor alcalde, que es el único que nos ha prestado atención y nos ha ayudado a resolver el problema, porque él nos está pagando un vigilante en la noche, ¿verdad? Él da una cierta cantidad para pagarle al vigilante, lo demás miramos como docentes, nosotros le cubrimos, es un salario más o menos digno al señor y nosotros de nuestra bolsa a veces estamos poniendo para darle un estímulo, un incentivo al señor, pero es un salario, ¿verdad? de acuerdo a la ley, sin embargo, vemos la voluntad de que ha tenido el alcalde y los docentes sentimos la necesidad, porque aquí quienes estamos viendo la necesidad y sintiéndolo son los alumnos y los docentes. El centro educativo cuenta con un basurero especial y de esta manera se previene el contacto de los niños con desechos que posteriormente puedan perjudicar su salud. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informa Melisa Hernández Quintana.